Encuentro de alcaldes y concejales de la región en el marco del proyecto Gobiernos Locales, Desarrollo Sustentable y Equidad. Es un proyecto financiado por la Unión Europea, que llevan adelante el Congreso de Intendentes, la OPP y el PNUD y el Plenario Nacional de Municipios, con el objetivo de mejorar las capacidades de los gobiernos locales en Uruguay. En el marco de esta iniciativa se está llevando a cabo, a fin de mes en Punta del Este, la cumbre hemisférica de alcaldes y autoridades locales que esperamos una presencia de unos 2.000 participantes de la región. Y estamos justamente llevando adelante este ciclo de talleres para que nuestros alcaldes y concejales puedan llegar a esa cumbre de la mejor manera posible. Entonces se lleva adelante una capacitación fundamentalmente en temas de cooperación internacional, cuáles son las redes involucradas en la cumbre, cuáles para un país como Uruguay las características hoy día de la cooperación internacional, qué se puede esperar, qué no se puede esperar, qué tipo de proyectos, qué tipo de iniciativas, de qué manera van a participar los alcaldes, en qué temas. Bueno, esos son un poco los asuntos que vamos a estar trabajando hoy. Es en el marco de 5 talleres regionales que se están haciendo. Ya se hizo uno en Tacuarembó, se hizo otro en Paisandú, otro en Montego para la área metropolitana. Hoy estamos aquí en Florida y estamos terminando el jueves en 33 con la región del Este.